Buenos días, su escritora Rosemarita Apia para presentarles una novedad. Yo quiero en primera instancia felicitar a la licenciada Olga Reyes, jefa de redacción de la revista Vital, por el esfuerzo editorial en brindar un producto de tanta calidad. Ustedes tienen que observar el nivel de los patrocinadores para darse cuenta. Junto a ella también hay un equipo de jóvenes dinámicos que unieron sus ideas para darle vida a este producto. Les tengo una sorpresa. Vamos a entrar en la revista Vital, es 100% digital. Es una acción pensada en beneficio del planeta. Gracias a este formato llegan los lectores de manera rápida, ajustándose a las necesidades de los nuevos tiempos, donde podrán compartirlo por email, por whatsapp y por las redes sociales. Llena todas las expectativas en cada publicación. Nació para animar a nuestros lectores a experimentar sensaciones diferentes con nuestros entretenimientos e artículos informativos vital que dan cuenta de las habilidades de la moda, salud, finanza, economía, turismo, gastronomía y en esta edición cultura. Tecnología también. Y quiero hacer hincapié en que inauguro la sección cultural. Ustedes van a ir viendo la revista donde salen las modas, los productos. Es una revista diagramada de manera muy atractiva. Ustedes ven aquí el contenido, los artículos. Yo les voy a poner el enlace para que ustedes puedan leer estos artículos tan interesantes. Porque se hace entre Panamá y España y a través de las redes tiene una cobertura global. Y aquí ustedes podrán ver las mejores y las más prestigiosas empresas que anuncian en una revista de calidad. Aquí ustedes están viendo todo. Todos los productos que anuncian, las diferentes secciones y viene literatura audaz con toque de reflexión. Una entrevista que me hacen de una manera profesional, donde esbozan preguntas muy interesantes. Y ustedes podrán darse cuenta que aquí están mis 24 novelas. Las dos más recientes son tres páginas de la revista La Sección Cultural. Yo les voy a poner el enlace no solo en este video de YouTube, sino también en todas las redes sociales para que ustedes puedan leer los artículos y ver cómo una escritora panameña incursiona no solo en Panamá, sino en Europa. Y no solo en Europa, porque recuerden que a través de las redes ya no hay fronteras y la cultura no debe tener fronteras. Y ahí está destacada mi rol de escritora, pero también de promotora de la lectura. Creando el programa hace 15 años, siembra de lectores, donde tenemos diferentes capítulos. El capítulo de Cocle, coordinado por la poeta Aura Méndez de Canova. Capítulo de Azuero, coordinado por la licenciada Olga Tapia. Y el capítulo de Chiriquí, por Laura Nieto. En fin, es una labor en conjunto y todo eso lo destaca la revista. Bueno, jóvenes, les voy a dejar, jóvenes y adultos, les voy a dejar el enlace para que vean que Panamá llega a Europa con su escritora Rosmarita Tapia.